Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bélgica 2015 Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana la gente de la Fórmula 1 vuelve a la acción después de más de un mes de vacaciones de verano allá en Europa. Como sabemos, se disputará este fin de semana el Gran Premio de Bélgica y se hará como casi siempre ha sido en el circuito de Spa-Francorchamps que como sabemos, todos sabemos que una de sus curvas más emblemáticas es la famosa O'Rouge. Y todos sabemos además que el electa campeón alemán Michael Schumacher debutó en este circuito en el año 1991 con el equipo Jordan y que ganó un año después en el 92 su primer Gran Premio con el equipo Benetton. Este es un circuito muy bueno, este es un circuito muy bueno y muy emblemático para mí, sobre todo como fanático de Michael Schumacher, me gusta bastante porque ya saben por qué le mencioné eso. Como sabemos, empieza la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1, así que espero que este Gran Premio de Bélgica sea muy emocionante. Y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.